Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Otros Datos, él es Carlos Salasraqui y yo soy Ricardo Rocha. Encantadísimo. Buenos días de estar con ustedes y muy emocionados por la respuesta. Oye, me estabas diciendo que la reacción ha sido, rebasó tus expectativas o no? De calle. Sí, de calle, de calle. Muy bien. Gracias al público. Bueno, hoy tenemos unos temas que me valen madre. Cumbre en Washington. Tienes que darnos tu carta, ya la leí, la que le dirigiste a Biden y a Trudeau. Sí, qué buena. No le hagan caso, no le crean. Ahorita les pongo la carta, busquen la carta de Universal. Sí, por favor. A ver, vamos a tomar los temas de la cumbre en Washington, que siempre sí al tema energético. Ah, pues cómo que no. Tú léelo, léelo. No, está bien, está bien. Tú eres el productor. Ah, bueno, que siempre sí al tema energético, porque habían dicho aquí que no, que no se iba a tocar. Pues cómo que no, pues es el tema de temas, ¿no? Y luego ya platicaremos de todo el incidente con el embajador Ken Salazar, que también fue muy desagradable lo que pasó con él, ¿eh? Los desmentidos y todo. ¿De quién Salazar? El embajador de Estados Unidos en México. Ahorita te platico si quieres o les platicamos a todos. Bueno, ¿qué tienen que decirse entre sí? Ahoritita, ahoritita, estábamos recibiendo la señal en vivo, se acaban de sentar a platicar López Obrador y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, a la una de la tarde, tiempo de Washington, las once nuestras. Este, ya empezó la reunión ahí en el Instituto de Cultura de México. Y luego a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, tiempo de Washington, es la reunión bilateral. ¿De la tarde? Con, con este, sí, con Biden. Y a las cinco de la tarde, tiempo de allá siempre, es ya la reunión entre los tres, la llamada cumbre tripartita, ¿no? Para la foto de los tres amigos. Los tres amigos, espero que terminen como amigos, ¿eh? Sí. Porque, ojalá que no sea cierto aquello de que lo que mal empieza, mal acaba. Oye, ¿te acuerdas que la relación, sobre todo entre Biden y López Obrador, es de frialdad y yo te diría que hasta de antipatía? Empezó mal la cosa, empezó mal. Sí, empezó mal, que no lo reconoció. Sí, fue el último jefe de Estado en mandarle una felicitación, además de que se aferró hasta el último momento a la esperanza de que Trump triunfara cuando ya era imposible, ya se había dado todo el resultado muy claro, pero Trump empezó a intentar sustracalas judiciales y aquí hicimos tiempo a ver si ocurría ese milagro. Y siempre sí le daban el triunfo a Trump. Lo que dice mi dedito. No, pues aquí no. A ver, me vale madres todo. A ver, ¿qué tal la selección? Eso es importante, no lo de Biden. ¿Qué? ¿La selección mexicana? Sí. ¿La de Canadá? Qué mamada de equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora perdimos contra estos dos, precisamente. Con diferencia de dos, de tres días. De un partido y otro. Y no metimos... Así metimos... Pésimo, pésimo, pésimo. Ya no hay estrellas, ¿verdad? Ya no hay. Sí, este, el señor, este, está peleado con el chicharito que va de líder de goleón a los Estados Unidos, pero no lo mete por capricho. Sí. Este, y luego los cambios, ya sabes, hasta el último momento. Esperan que pase algún milagro. Este, una serie de tonterías que están ocurriendo con el equipo. Yo, francamente, si no fueran tan malos el resto de los equipos, y como van a calificar, tres. Y uno de repechaje, cuatro. Y otro de repechaje, cuatro. No, vamos, vamos. Vamos a ir a Qatar, pero vamos a qué. Es ridículo, exacto. A qué, es ridículo. Sí, sí, sí. Bueno, ya que hablamos de la selección, que es un asco, sigamos. La decepción nacional. La decepción nacional. Sí, sí, sí. ¿Qué horror? Bueno, estábamos viendo imágenes, en un momento se las ponemos, pero yo creo que sería interesante escuchar lo que dijo todavía en México ayer el presidente López Obrador. Ah, pues lo escuchamos. Sí, sí, sí. Que, por cierto, fue allá a la reunión del tianguis turístico y no habló de turismo. Fue a hablar nada más de sus trenes y de la refinería, etcétera, etcétera. Dicen que hubo un gran desconcierto entre los asistentes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dijo. No, no. Perdón, espérense. Mar M.M. Buenos días para mi amor platónico. Don Carlos Salazar. ¿Qué? ¿Dónde está eso? Bájenlo otra vez. Gracias, Mar M.M. ¿Sabes por qué eres su amor platónico? Porque se me hace que no, se me hace que te quiere echar al plato. ¿Por qué? Platónico, es un chiste. No, es muy malo. Plato por plato. Mejor vamos a ver. Es muy platónico. Vamos a ver lo que me quiere echar al plato. A ver, ¿qué dijo López Obrador? El día de ayer. Respecto al tema crucial, que está ahorita en el centro de la discusión, ya se pronunciaron los congresistas de uno y otro partido, las cámaras de comercio, todo el mundo dice. Hasta el gobernador de Texas. Sí, tienen que hablar del tema energético y de la reforma. Sí, lo van a hablar, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, vamos a ver qué dijo López Obrador respecto a que sí, pues sí podía estar el tema. Pues claro que va a estar. A ver. ¿Y qué iba a ser? No, no, no está, pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas. Pausa, por favor, Oscar. Está mintiendo. Ah. Ya llevamos el 24% de aumento, según la Comisión de Energía creada por López Obrador, ya ustedes y nosotros estamos pagando 24% más de luz. Sí, pero además de todo, no hay ningún país en el mundo donde los monopolios sean competitivos contra quién, contra sí mismos. O sea, y van a, y siempre los monopolios corren el riesgo de que pongan las tarifas que se les pega a su gana, ¿no? Otra de las mentiras de tu ex brother. Entonces, joder, no perdonas tú. Este, yo ya lo he dicho públicamente y lo reitero, ¿eh? En lo personal, en lo personal, creo que voy a mantener mi aprecio, mi simpatía, mi cariño por él ahora como gobernante. Y luego me dicen, ay, ¿cómo ha cambiado usted? No, yo sigo siendo el mismo, sigo siendo un periodista crítico. Y hice reportajes muy fuertes durante, o contra, muy contra. Vamos, que cuestionaron a los presidentes del PAN y del PRI y ahora pues le tocó a López Obrador y hace cosas que son verdaderamente, híjole, absurdas, ¿no? Y contra todo sentido, contra toda lógica. Este, bueno, a ver. Pero, ojo, no se dejen engañar. Es una de las, es otra mentira más. No hay pedo, miente todo el día. Fíjate. Si quieren seguir. Pero, bueno, además, dice que las otras personas mienten y pone en boca de estas personas, nada más y nada menos, te platicaba yo del caso del embajador, no sé si lo tengas presente. No. Que fue hace cosa de una semana, diez días, que en Salazar a Palacio Nacional. Sí. Y la versión oficial es que se había entrevistado con gente del sector económico. Y cuando sale, ese señor que es muy campechano. Sí, me cae muy bien. Sale y dice, no, yo hablé con todos, este, con el presidente y hablé con todo el mundo. Y les dije que estaban en Estados Unidos muy preocupados por el tema de la reforma eléctrica que está impulsando el actual gobierno del señor López Obrador. Y luego López Obrador sale, dos días después le preguntan o siembran la pregunta, no sé. Este, y dice, no, 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 eso estuvo mal interpretado de parte de la prensa. Él nunca dijo eso. ¿Cómo te vas a atrever a decir que la otra persona, nada más, nada menos que un embajador, no dijo lo que dijo? Porque luego, luego Salazar salió a decir, no, sí lo dije, sí lo dije, que estaban muy preocupadas las empresas, están muy preocupadas las empresas de mi país, porque ya han hecho inversiones muy grandes y además de todo será una decisión muy equivocada, porque hay también ya empresas que quieren invertir en energías limpias en México. Que además son más baratas. Que ya no los van, no los van a dejar, este, pero además estas empresas tienen el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Obvio. Entonces, fíjate, la fraseología es muy interesante ahí, porque este, el gobierno de Estados Unidos está también igualmente preocupado, cosa que nos lleva a la reunión del día de hoy. Obviamente se va a tratar el tema, porque hay una preocupación, ya no es una preocupación de nivel empresarial, es de nivel gobierno y tiene que ver con el TEMEC, donde los tres socios son los tres señores que están ahorita en Washington. Ok, pero vamos a hablar neta, no va a pasar la ley, él ya lo sabe, cuando falle, en invierno cuando falte gas para las calefacciones o se apague la luz, él debe echar la culpa a los fifís, a los empresarios, a los conservadores, que porque no aceptaron la reforma energética, hay esos apagones y escasez de gas, cuando en el mundo está empezando a haber escasez de gas, otra mentira más. ¿Ya me entiende? Sí. Le va a valer madre, porque no va, ya él sabe que no va a pasar. Yo tengo mis dudas sobre qué vaya a pasar. Porque en un momento dado, puede haber una coacción hacia un grupo importante, mira, creo que se necesitan hasta donde me da la memoria y si no, corríjanme, por favor, son 17 votos. 17. Bueno, 17 votos de otros tantos priistas, si los coaccionan diciéndole. No, son 17, con 17 votos de los 72 priistas, que voten en contra y ya se fregaron. Son 17, lo que necesita la oposición. Por eso no va a pasar. Bueno, yo tengo mis dudas, porque puede haber. No, lo dijo el coordinador de diputados. Bueno, pues sí. Los coordinadores del lunes, sí. Eso es lo que te dicen a la hora de la hora. Yo tengo mis temores, ¿eh? De que les vayan a coaccionar o por el lado de compra. Pero tienen fuero, Ricardo. O que les vayan a enseñar un expediente. Que le diga a mí, esta es la copia de tu expediente. De todas las trapacerías que has hecho tú como legislador o como gobernante a nivel municipal o estatal. Tienen razón, pero yo voy a contestar. Me vale madres porque tengo fuero. Se acabó la conversación. Y cuando yo salga, usted también está saliendo. Así que, ya. Mira, con fuero, sin fuero, una embestida del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto no te la quita nadie, ¿eh? Puedes tener el fuero para evitar ir a prisión. Pero una amenaza de otro carácter, de carácter financiero, ahí puede estar. Bueno, yo no soy tan crédulo, ¿eh? Yo tengo fe. Y claro que comparto contigo esa inquietud. De que ojalá, ojalá la reforma no camine porque me parece una reforma retrógrada. Exacto. Absolutamente. Es lo que es. Es lo que es. Porque además nos va a crear otro boquete financiero muy grande, como ya los tenemos con el Tren Maya, que cada día aumenta su presupuesto. Bueno, ¿viste la parte de León que se llevaron el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas? Platícas de León. Se llevaron la parte de León de todo el presupuesto. Tenemos un presupuesto militarizado y de obras suntuarias. ¿Tú te acuerdas quién fue quien exigió lo del Tren Maya? ¿Él? ¿Tú te acuerdas quién fue lo que dijo? Hace falta una refinería. Pero yo sé por qué. O hace falta un aeropuerto y dejemos el del señor Foster y le encarguémoslo al Teniente Martínez. Nadie, nadie dijo eso. Güey, ¿no sabías esa historia? Pues le dijeron al Teniente Martínez, Teniente eche así un proyecto del aeropuerto. Ah, ¿cómo no? Y dijo, ¿cómo no? ¿Cuántos meses me dan? No, ¿cómo meses, Teniente? ¿Es para el lunes? Oiga, es miércoles. Pues por eso apúrele. Apúrele, güey. Y se echó tu querido, ¿cómo lo bautizaste? Tu aeropuerto, el de Santa Lucía. La estación de camiones. La estación de camiones. Que es peor que la día de O, que es genial la día de O. O sea, ni comparación. Bueno, ya nos fuimos también al tema del presupuesto. Todos esos temas están muy relacionados unos con otros. Fíjate, la Guardia Nacional tendrá 70% más presupuesto que en el 2020. A ver, vamos a pasar mi carta porque ahí dice todo y sobre eso platicamos. Porque yo estoy hablando un poco de contenido de lo justo de lo que estás diciendo. A ver, vamos. A ver si coincide. No, pues si el que pidió la carta fui yo, güey. Sí, por eso. Ahí está, bueno. Está fuera de foco porque se comprime el video para que se la pueda mandar a más de 10 personas. Por eso lo ven un poco borroso. Pero bueno, córranla cuando quieran. Estás guapo. Bueno, amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico Universal se la dirigí a los presidentes Biden y Trudeau. Y antes de leerles la carta, les recuerdo que me hagan dos favores. El primero es viralizar este video entre sus amigas, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. Y el segundo favor también es que si aún no están suscritos en Atípical TV, háganlo ya sea por YouTube y Facebook o por una de las dos. Mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a los presidentes Biden y Trudeau. Y entre paréntesis, no le crean. Antes tengo un prólogo corto. Qué asco de selección. Ahora sí, vamos a la carta. Estimados presidentes, al momento que lean esta carta semanal, probablemente ustedes tres ya habrán terminado su reunión. El motivo de mi carta semanal es para prevenirles con quién se van a topar. En primer lugar, se van a topar con un presidente, no como un estadista como ustedes. Se van a encontrar con un presidente de México que se quedó en el túnel del tiempo. Un presidente que cree que la exitosa telenovela de Simplemente María está en primer lugar del rating de las telenovelas. Un presidente que cree que la violencia se resuelve con abrazos, igual que la famosa película de Charlton Heston, Los Diez Mandamientos. De hecho, le está preguntando a los exhibidores de cines por qué ya la quitaron de las carteleras si la película ha tenido tanto éxito. También van a platicar con un presidente que no habla ningún idioma. Van a hablar con un presidente populista. Un presidente que se tardó 14 años en terminar la carrera de la universidad. Un ser humano que ama mentir. Un presidente que sigue viviendo del pasado. Este mandatario jura y perjura que la atmósfera sucia es mejor que la limpia. Un ser humano que no sabe que la gasolina será irrelevante en 20 años y aún así se gasta billones de dólares en construir esa basura de refinería en lugar de apoyar con medicinas a los niños con cáncer o seguir apoyando a las ciencias. Un presidente que supongo que no tuvo muchos juguetes de niños y por eso mandó construir su trenecito maya, destruyendo el ecosistema. Un presidente que destruyó una obra magnífica del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que iba a tener 146 puertas, cambiándolo por una basura de estación de camiones con 14 puertas. Un presidente engaña a bobos. Un presidente cuyo odio al pasado quitó los mejores servicios médicos con una estupidez de programas que nos tiene a nuestro país en el segundo lugar mundial de muertes por el COVID-19 y primer lugar en todo el mundo de muertes de los doctores y enfermeras por culpa del maldito COVID. Un presidente que escogió a una verdadera bestia para el manejo del COVID. Un presidente que dejó sin medicinas a los niños con cáncer, matando ya a 1,602 pobres niños y niñas. Un presidente donde la corrupción ya superó al gobierno de Peña Nieto. Así es, mis queridos amigos. Peña Nieto dejó a México en el lugar 105 del mundo en el tema de corrupción. Su socio, estimados presidentes, don Andrés, en solamente tres años ya lo bajó al lugar 141, están sentados presidentes de 145. Así es, su socio Andrés tampoco ha respetado los derechos humanos. Puso a una inepta como directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hablando de ineptos, les puedo decir que el 90% de su gabinete son unas bestias de cuatro patas. No tienen idea de la ineptitud de estos señores, que lo único que hacen es hacerle reverencias a su jefe. O como subsecretaria de Educación, que está segura que Hermosillo y Cananea están en el estado de Jalisco. Son una bola de resentidos, como no tienen una idea. Otra, les informo que nuestro presidente ya compró la lealtad del ejército hacia él, en lugar de la lealtad al pueblo. Este ejército ha recibido más lana que todos los soldados en Venezuela. Y también les chismeo. Quiere acabar con la democracia. No tienen idea del esfuerzo que está haciendo para suprimir al INE. También tiene una regente en lugar de jefa de gobierno. Esta señora, resentida e inútil, lo único que hace es repetir lo que dice su padre potativo, igualito como lo hacía el muñeco titino del inolvidable ventrílocuo Don Carlos. Una señora que le encanta hablar de honestidad, cuando ella estuvo y tuvo un pasado muy, muy oscuro con el tema de la corrupción. Muy oscuro. En fin, mis queridos amigos, ya les advertí con quién van a hablar. Un presidente resentido, un presidente acomplejado y un presidente cruel. Ojalá y lo saquen del túnel del tiempo y que se entere que en este siglo el mundo ya está globalizado. Good luck, my friends. Ya, muchas gracias. No, es contundente, contundente. Pero no mentí. ¿Eh? No mentí, son puros hechos. Pues no, no, yo no te estoy diciendo que hayas mentido. No, no, ¿estás de acuerdo? Es, qué horror. Es contundente. O sea, cuando sacas una radiografía, o sea, cuando yo la estaba escribiendo ayer en la noche, me estaba diciendo, no mames, o sea, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A propósito del, no mames, mira, aquí está, de Esencias de Mujer, Carlos y Ricardo, ya que no me hicieron caso con el nombre de Otros Datos, pero claro que le hicimos caso. O sea, así se llama. Así se llama el programa Esencias de Mujer, que es un seudónimo, obviamente, entonces no sé quién te llamas, pero Esencias de Mujer. El programa se llama Otros Datos. Así está, ya oficial. Además, yo dije bienvenidos al programa Otros Datos. Y yo dije, ¿qué pasó con mi taza y mi camiseta? Ok, ya las están terminando, porque van a estar muy graciosas, y un amigo mío, este, bueno, no les digo nada, va a poca madre. Muy pronto y espero sacar todo antes de Navidad. Y van a ver a Ricardo, cómo se van a reír de él con la caricatura que le están haciendo. Bueno, en serio, a ver, oye, Antonio Hernández toca un, a ver, algo climático. AMLO fue a Estados Unidos a que le jalen las orejas. Eso es lo que está diciendo la oposición aquí. Sí, pero también, aunque no sean las mismas palabras, es lo que está exigiendo la oposición de allá. Sí. Los cuestionamientos de parte de las tres principales entidades que agrupan a empresas allá. Y el Consejo Coordinador Empresarial de México firmaron conjuntamente una carta donde piden que se revise el tema energético. Y como ya decíamos, también de parte de los congresistas, sobre todo los republicanos, que lo que están diciendo más o menos es que López Obrador se está pasando de listo, que está atropellando los acuerdos que ya estaban haciendo, los acuerdos del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, entre los tres países. Y que, aguas, porque esto no puede ser. No solamente estaríamos ante una larguísima batalla judicial de muchas empresas que protestarían, pero aparte de todo... Ya no les va a tocar y les vale más. Ya no, Carlos, lo que decíamos, evitar que vengan empresas a invertir en energías limpias. Porque además, ¿dónde está la división de energías limpias en la Comisión Federal de Electricidad? No hay. No es nada más la lana, fíjate, esto es muy importante. Es la tecnología. Cuando tú inviertes, no es nada más que vengan, sino son bancos, son empresas que son expertas en generar energía eólica, que son expertas en generar a gran nivel, ¿no? Un panel solar, pues lo pones aquí y no pasa nada. Pero a ese nivel industrial, energía solar, energía eólica... Y agrega empleo. Y agregas empleos. Y esto es lo que está evitando, a fuerza de hacer una Supercomisión Federal de Electricidad que controle todo, todo, todo lo que tiene que ver con temas energéticos, no solamente eléctricos. Es una cerración, es una vuelta al pasado. No se les olvide una cosa. A ver. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, trabajaban directamente 5 mil albañiles y 5 mil trabajadores, más otros 5 mil indirectos. Ok. Paran... ¿Hablas de qué, de Texcoco? Del Texcoco. Paran la obra, se quedan sin chamba los pobres albañiles, le dan la estación de camiones al ejército y los soldados se vuelven en albañiles en lugar de defender al país. No, pero además de todo se convierten, sobre todo los mandos, los mandos militares, ya son empresarios, Carlos. Él les dio el aeropuerto completito. Les dijo, este es su negocio para las pensiones, para las pensiones de... ¿En qué lugar del mundo se ha visto eso que el ejército se convierta en empresario? En Cuba y Venezuela. Porque en Venezuela, no sé si sabías, los que controlan los bancos y el petróleo es el ejército, como negocio. Ah, esa no me la sabía. Por eso no hay golpes de Estado. No, me la sabía. Mira, los golpes de Estado, que en México ni planeamos ni pensamos, siempre se dan con apoyo del ejército, porque la ciudadanía no tiene más que resorteras. Entonces, ¿qué es lo que hizo López Obrador, como lo hizo Chávez? ¿Se adelantó? Se adelantó y dice, voy a comprar al ejército, para que tengan mi lealtad. Entonces, la recomendación que hizo el exsecretario Cienfuegos para el próximo secretario, dijo López Obrador, ni madres, entonces buscó uno de segundo grado, un general de segundo grado que fuera oficial mayor, con Cienfuegos. Y él lo hizo secretario porque dice, este me lo controlo. Y el general secretario de ahora, pues como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es López Obrador, está cabrón, o sea, forrado de billetes al ejército. Lo que se dice es... Pues mira, nada más que pongo el caso de la Guardia Nacional, pasará de ejercer 37 mil millones a 63 mil millones, es prácticamente el doble. Y los niños y las medicinas, cero aumento del presupuesto. O sea, niños con cáncer sin medicinas otro año. Sí, y ahora por fin ya reconoció que sí hay desabasto de medicamentos, porque antes decía que no. Ahora con la presión que ha habido, nuestra amiga y los padres de los niños con cáncer, los bloqueos del aeropuerto, que a mí, digo, no soy partidario de hacer esas cosas. Pero la desesperación, Carlos, llevan dos años diciéndoles, la semana que entra, la semana que entra. ¿No viste que una vez el presidente dijo que hasta en Japón ya habían hecho un encargo a unos laboratorios y que de inmediato iban a traer los medicamentos oncológicos? ¿Y quién crees que está negociando las medicinas? López-Gatell. ¿O quién? Está negociando el que quieras. El que quieras. Ebrar. Con los mismos laboratorios que le dijeron corrupto. Porque tienen las patentes de la medicina. Claro. No mames, o sea, no mames, no cortas todo de un madrazo, no se puede. Este acabó con todo el sistema de salud, del seguro popular. Era buenísimo. El seguro popular. Era buenísimo. Todo eso se fue al demonio. Por lo menos había vacunas para niños con cáncer, que eso a mí me tiene todavía con el corazón partido. Me tiene el corazón partido. No, yo estoy, yo de corazón, para parar, estoy furioso. Sí, muy. Eso, mencionábamos hace un momento, Sandra Arrocha, la abogada, y los datos que te da son espeluznantes. Las historias de los padres que han perdido a una criatura, un niño chiquito. Carlos, estamos hablando de la parte más sensible de los seres humanos. Y no se les olvide, le suplico que por favor no se les olvide el Día de las Madres de este año. Eugenia León, cantando sus canciones adentro de la mañanera, a toda madre, López Obrador muerto de risa, y había afuera, de Palacio Nacional, cerca de 100 madres, con un letrero que querían las medicinas para sus hijos. No las dejaron entrar, salió un pinche chalán. A ver, díganme, ¿en qué le puedo servir? Con una tabla ahí, ¿te acuerdas? Sí, ¿en qué le puedo servir? Pues nuestra familia y hijos no tienen medicina. Ah, bueno, yo le digo. A ver, hay algo que es muy importante. No mames, ¿qué? Hay algo que es muy importante. La empatía, ahora ya le dicen sororidad. Pero yo te diría, en términos más coloquiales, la mínima conmiseración. Es decir, ¿cuándo has oído una frase del presidente diciendo, me duele el caso de los niños con cáncer? Nunca. Me duele, me conmueven los padres que marchan incesantemente. Carlos, por amor de Dios, ¿qué te van a hacer, hombre? No puedes salir y decirles, les invito un café, pásenle y miren, a ver, es que el problema está así, ta, ta, ta. A ver, explíquenme. Y llamas a los inútiles estos de salud y López Gatelli. A ver, para la semana que entra, quiero los medicamentos. Bueno, tú conoces, porque has entrevistado también a la familia LeBarón. Sí. Aquí han venido ya dos veces a típica. Primera vez, se sentaron dos horas, los cuatro hermanos. Adriano se mace. Sí. Ok. No hay pedo, se los resolvemos, no se preocupen, tiene que haber justicia. Todo esto es neta. Este, ya no los volvió a recibir, coma. Ya no hicieron nada, porque para eso vinieron a la familia LeBarón hace dos semanas. Están sentados. Hay una foto con el general secretario y otros dos tarados, en un monumento en homenaje a los caídos por los narcos. No están los nombres de los LeBarón y no los invitaron. Es verdaderamente... Todo para la foto. Indignante, sí, 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 sí. Pero te insisto, que no haya habido... Bueno, el caso de las mujeres. ¿Cuándo hemos escuchado también una frase de indignación por los feminicidios? Es decir, estoy indignado, estoy dolido, estoy conmovido por el tema de los feminicidios. Por supuesto que las mujeres no se merecen morir todos los días. Todos los días a causa de la violencia de género. De género. Mueren por el hecho de ser mujeres. No puede ser. Y no hay esa conmiseración. Entonces, hay algo que a mí no me queda todavía muy claro. ¿Cómo te explicas que no haya bajado, según la mayoría de las encuestas, la aceptación? Sí está aumentando el número de gente que cuestiona las decisiones del gobierno. Pero la aceptación de él sigue. ¿Ha aumentado? ¿Qué? ¿La aceptación? Las voces de... Digo, ha bajado la aceptación del gobierno. Muy poco, muy poco. Todavía se mantiene en límites muy altos para esas alturas de un gobierno en cualquier parte del mundo. 60 por ahí. Hay algunos que dicen sí la aprobación, otros que dicen 58. Ahora, nada más que hay que tener en cuenta esto. Cuando López Obrador gana, que siempre está argumentando sus 30 millones de votantes, hay que recordar que el padrón es de prácticamente por ahí de 70 y tantos millones o 80. Eran 90. El padrón, sí. Bueno. Entonces, quiere decir que no toda la gente, no la mayoría de la gente empadronada. No, no. De los que fueron a votar, sí. Hay un gran porcentaje. Pero eso no lo faculta a él para menospreciar a los demás. Mira, el gran problema de este país es ¿cuál es? Es que López Obrador gobierna para dos Méxicos. El México, sojuzgado, hincado de rodillas con él, y el México que lo cuestiona y al que él considera su enemigo. Sí. No es una, ni siquiera es un adversario político. Aunque dice adversario, le encanta esa palabra, adversario. Sí, sí, sí. Por eso, pues. Pero, a ver, yo creo que ese es el gran problema. Siempre se está quejando, los califica de conservadores, de neoliberales, etc. Aunque así fuera, aunque él tuviera una oposición muy abierta y muy seria, tendría que respetar a esa oposición. Porque en democracia no es nada más la aceptación de las mayorías. No. Es la aceptación de las minorías. Así es. Porque las minorías también cuentan. Así es. Bueno, ya he hablado demasiado. Tú síguele. No, si quieres leemos un poco. Sí, a ver. Señor, Ozono Clínica Health. Señores, ¿cómo esperar una empatía por los niños con cáncer? Con los médicos muertos por COVID, por más de 100 muertes al día, si con menos de 15 años ya tenían dos muertes de dos niños y uno tu hermano. Ok, no sé a quién le habló. Buenas, don Alasraqui y Cartun Rocha. Ya llegué a su circo. Gracias. Ah, es claro. Ese es el que siempre nos está. Sí, si quiere que se... Otra vez, ya llegaste, qué pendejo, ¿pa' qué llegas? Ok, sigamos. Pues sí. Es que hay gente pendeja. O sea, no vean el programa y déjenos en paz. Sí, ese siempre está, ya sabes, de gratis. Sí. Esencias de Mujer, de acuerdo con una publicación de Bloomberg, NF, la reforma eléctrica de López Obrador, pondrá en riesgo más de lo que dijiste, 22 mil millones de dólares en instalaciones de energía solar, eólica y otras energías renovables. Tienes razón. Pero aparte de todo, ahí hay también una trácala, ¿eh? Que tiene que ver con negocios muy fuertes, con el carbón. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Viste que ahorita ya salió otro nuevo escándalo de este señor, el senador, el de Morena. Ay, ahorita se me fue. Este, que está surgiendo, el que le transaron en los papers, en los Pandora Papers. El de Morena Papers, que le transaron tres millones de dólares. De dólares, sí. Pues, vean, se equivocó mi contador, ese. Ah, que no lo he claro. Guadiana, Guadiana. Ese güey es el rey del carbón. Del carbón, sí. Sí, sí. ¿Y de qué se van a alimentar las plantas con esta reforma? De ceboll. Es un business ototote, Carlos. Pero, ¿para quién? Para el señor Guadiana y para los que les reparten la lana, no sé. Como todos son hermanas de la caridad, se me hace difícil pensar en que alguien se vaya a beneficiar. No, porque no hay corrupción. No, porque no hay corrupción, pues para nada, ¿no? Pero, entonces, también, ese tipo de cosas, pues, mueven mucho a la sospecha, va. Mucho, mucho a la sospecha. Claudio M., qué buena onda. No estoy de acuerdo con ustedes, pero me divierten. Qué bueno, porque de eso se trata el programa. ¿Y por qué lo lees tanto él? No sé quién es. Pues es el mismo que está fregando, el que nos dijo que el circo y todo eso. Ah. Es el mismo, es el mismo. Ya se volvió decente. Sí. No, dice que lo divertimos, pues qué bueno. Qué bueno, pues sí. Ok. Luego. Ya hay que quitar. ¿Van a ir el 20 de noviembre al Zócalo? Ah, huevo. Bueno, ok, ok. Roberto Zavala, ¿tú vas a ir? Dice Alberto Álvaro Guerra, ¿no? Al que le dijeron que le arregló su contador es al jovenzuelo Arganis. Sí, a los dos, ¿eh? A los dos. Los dos casos son ciertos. El del jovenzuelo Arganis, que es el secretario de Comunicaciones y Transporte, el DSCT. Pero también, en el caso de Guadiana, se lo transaron. Dicen que ladrón, que roba ladrón. Espéranse, 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 ahí. Eduardo Mendoza. Saludos desde Phoenix, Arizona. Muy buen programa y saludos a todos. Oye, Eduardo, le hago un favor. Señor, neta, de parte de Ricardo y mío, recomiéndanos con tus cuates y familia en Phoenix. Conéctense, ya sea en YouTube o en Facebook, suscríbanse y ayúdanos a seguir creciendo en Estados Unidos. Y así se va de boca en boca de tus amigos y de tu familia y así nos ayudan a crecer en Estados Unidos. ¿Tú conoces Phoenix? Sí, claro que lo conozco. Yo no conozco, fíjate. Conozco Phoenix y Tucson, las dos. Mírate, siempre me quedé con ganas de ir por allá porque dicen que esos paisajes rojizos de las montañas y todo eso son impresionantes, ¿no? En todos los alrededores, ahí. Bueno, luego, ¿qué más? El diputado Aarón Rojas. Diputado Rigoberto Vargas Cervantes pide desde el CENTE en el Estado de México a maestros, no mames, 40 firmas de padres de familia para la ratificación de mandato. Hay que denunciar. Pues mejor dile que chingue a su madre y ya. Sí, no lo puedes denunciar. A ver, que ahí también hay una traca a la que están haciendo los morenos, ¿eh? Porque la ley dice que vas a votar por la revocación de mandato. Tú puedes decir, no, quiero la revocación. Están mintiendo. Sí, pero están mintiendo porque lo están vendiendo, simplemente en las mantas y todo. ¿Sabes lo que dice la ley? Que la recolección de los 3 millones de firmas no pueden estar los partidos involucrados. Y esos de morena son tan pendejos, tan pendejos que ponen sus lugares para llenar las firmas de color de morena. El color guinda. Ay, Dios mío. Son muy descarados. Este, bueno, gracias Lourdes desde Mazatlán. Ah, qué rico. Patricia, sigan así. Gracias Patricia Romero y a todos. Es una... Ya ves lo que dice Alfonso Rivera. En la ley no existe ratificación, claro que no. Es una mamada. Es revocación. Es una mamada del bultulo, sí. Este, a ver, dice Alejandro Sege. Buen día, Carlos y Ricardo. Ustedes qué opinan sobre la revocación de mandato. Bájamelo, Oscar. Ahorita saludamos a Radio Caio. Bueno, creo que ya lo abordamos, ¿no? Una mamada. Sí. Con eso. Y luego nos saludan de Athens y Linoise, creo, este, otro de Quebec, Canadá, otro de Arlington, Texas. Nos están viendo mucha gente ya en Estados Unidos. Mira. Estoy contento. Oye, está llegando esta imagen en estos momentos. Mira, ahí está. La foto. La foto del presidente López Obrador. Mira, no llevó traje de Gutierritos. Sí, ahí te iba a decir exactamente eso. Oye, hay que reconocerle que ahora sí lo trajearon, ¿eh? Lo trajearon bien. Se ve bien, se ve bien. Saludos desde Zapopan, Hermosillo. Bueno, muy bien, vamos a ver si hay alguna información, les voy a pedir que nos la pasen, ¿vale? Este, sobre, no sé, algún comentario. Supuestamente, estas reuniones tendrían un estimado de entre 45 minutos y una hora. Las bilaterales, las, la otra, la de la tripartita, de los, participan ya los tres jefes de Estado a partir de las 5 horas de allá. O sea, ¿qué hora es? Las 4. Ahorita, sí. Es una hora. Es una hora, la diferencia, este, bueno, esa no tiene límite de tiempo. Dijeron que podría durar 3 o hasta 4 horas. Bueno, vamos a ver. Pero si hay algo, ahorita, este, AMLO, el botón de abajo no se abrocha. Tiene razón, tiene razón. Felicidades desde Chihuahua, nos hablaron. Bájalo otra vez un poco, por favor, Oscar. No baja, abajo. Es Vancouver también. Sigue bajando porque vi varios de Canadá y Estados Unidos. Bueno, no hay bronca. Muchas gracias. Luego, alguien nos saludó desde... Y otra de Denver también, sí. Sigamos. Mérida nos saluda. María Luisa Coeto Casasola. Vaya, hasta que vistieron al peje con traje a su medida y no se ve como clavillazo. Rafael Sosa. Sí. Marta Terán, saludos desde Hermosillo Jalisco. Son ustedes muy divertidos. Les juro que me matan de risa. Este Hermosillo Jalisco. A ver, venga, venga. Esencias de mujer, con motivo del análisis del tercer informe de gobierno que presentó en septiembre, dos entre dos, eso ya no lo entendí. Bueno, a ver, Esencias, si nos aclaras cuál es la inquietud, por favor. Bueno, esto, podemos hablar un poco también de otro aspecto que, mira, aparte de lo que ya decíamos, cómo se están chupando todos los recursos, el ejército y el tren Maya y dos bocas y el riesgo de que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en otro boquete financiero que requiera miles y miles, porque hay ahí un truco muy absurdo. Bueno, vamos a suponer que el propósito sea que efectivamente la gasolina sea más barata en el caso de la refinería, o que la energía eléctrica sea más barata en el caso de la refinería. Pero, ¿a qué precio? Si tú le estás metiendo tantísimo dinero, ¿ese dinero de dónde viene? Es de nuestros impuestos. De nosotros, claro. Entonces, es una trampa. Sí, te voy a bajar el precio, pero por la ineficiencia y la falta de tecnología, etcétera, etcétera, y de recursos financieros, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Como se dice. Ahora, otro aspecto que tiene el presupuesto es lo que creo que ya comentábamos aquí, que es un presupuesto también vengativo contra el INE. Sí, sí, es vengativo. Y contra el propio Poder Judicial. O sea, las entidades que no siempre han estado de acuerdo con el presidente y su gobierno, están ahora severamente castigadas. A ver, pero yo te pregunto, justamente de este tema, por venganza le quito al INE 5 mil millones del presupuesto. El costo de la famosa elección de la revocación de mandato cuesta 5 mil millones. Lorenzo Córdoba dijo que no va a bajar sueldos ni nada, y que simplemente no pueden hacer ellos la elección porque no tienen lana. ¿Qué va a pasar? Mira, ya ahorita, por desgracia, ¿quieres oír a Lorenzo? Sí, que lo oiga el público. A ver, vamos a ver qué dice, ¿vale? Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. No será el INE quien limite o conculque el derecho de la ciudadanía a participar en democracia. Bueno, lo malo es que ayer el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ya se adelantó y dijo que la falta de presupuesto no era un pretexto para dejar de hacer lo que las instituciones debían cumplir en cuanto a sus encomiendas. ¿Y qué tiene que ver en este pedo el Saldívar? Pues porque Lorenzo Córdoba dice, vamos a recurrir a instancias judiciales. ¿Cuáles son las instancias judiciales? Pues la Suprema Corte, ni modo que vaya al tribunal de la esquina. Y qué malo que Arturo Saldívar, que empezaba a dar señales de cierta independencia, ahora se adelanta y antes de que le llegue la impugnación, ya está diciendo, mira, ¿ya ves? Saldívar asegura que el recorte a presupuesto del Poder Judicial no puede ser excusa para incumplir con obligaciones. A ver, señor presidente de la Corte, pues también que ya íbamos, hombre. A ver, pero espérate, asegura que el recorte a presupuesto del Poder Judicial no está hablando de la elección. Sí, pero él habló, también por ahí me la buscas, de las instituciones, de las instituciones. Entonces, digo, se me hace que, y además usted... El otro que tenía... Te digo, Juana, para que me entiendas, Chana, ¿no? Si él dice que el recorte al presupuesto del Poder Judicial no es pretexto para no, para incumplir con obligaciones, pues le está mandando también el mensaje al INE. Ya lo entendi, ahora sí. Ahora sí, ya lo entendi. Que tienen que hacerlo a fuerza. Si no hay lana, ni modo. Si no hay lana, ni modo. Pues sí, entonces... Diputados aprueban el presupuesto, mantienen recursos a megaobras, recortes al INE y al Poder Judicial. No tienen madre. Pues sí, ahí está, es lo que yo te decía. Las megaobras, independientemente de su inutilidad, son inoportunas en estos momentos. Porque este presupuesto, también, Carlos, hay que decirlo, no es un presupuesto que nos ayude a librar una situación terrible para al menos 15 millones de mexicanos. Te hablo de los 10 u 11 que bajan de clase media a pobreza y te hablo también de los desempleados. De que hay ahorita entre 4 y 5 millones de desempleados. Ya llegamos a 6. Según los criterios, pues, que quieras entrar. Bueno, es igual, uno es mucho. Por supuesto. Y ahí está tu personaje favorito, tu personaje inolvidable. ¿Cómo era aquella sección de selecciones, verdad? Mi personaje inolvidable. Sí, mi personaje inolvidable. Sí, ese era. Y ahí está ya tu personaje inolvidable. Ella, este, ¿qué hacemos? Está desatada haciendo campaña, Claudia Sheinbaum, y además permitiendo eventos masivos en la Ciudad de México. Ya estuvieron ahí 100 mil personas viendo pasar al Checo, luego el Gran Premio, este, ahora viene un festival de música. Hubo un festival de rock antes también, sí, y el desfile, etc. Y ahora una decisión que a mí me parece verdaderamente de altísimo riesgo que es el que vaya a abrirse la Basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre. Porque fíjate, ahí vienes, tienes un doble fenómeno, la convocatoria, que viene gente de todas partes del país, que puede estar infectada. Sin duda. Y luego se regresan, o sea, traen el virus y se llevan virus. Con uno que esté infectado, se infectó un núcleo grande. Con uno. Claro, entonces... Y ese núcleo grande, regresando a sus hogares, lo hace todavía más grande. Pero ¿por qué? A ver, dime. Ah, perdón. ¿Por qué está haciendo esto? A ver, Alfredo Campo, vive el mejor presidente AMLO, perfecto. Que viva para ti y que nunca se muera y que Dios lo guarde, lo cuide. Pero no mames, lleva seis veces diciendo la misma mamada. Con una es suficiente. Bueno, ya lo puso él ahorita cuatro veces, nada más. No, pero ya pasaron dos. Ah, ya pasaron otras. Sí, sí. Ok, bueno. Pero ya, eh, viva López Obrador. Victoria Soto. Victoria Soto, tan dulce como siempre. Dice Ricardo Orrocha. No mames. Este, ese apariente de la diputada esta, la que sacó su letrero tú, de que Kulera le dijo a otra diputada. Ya viste, miren cómo trae a... Ley de Kulera. Miren cómo trae a... Cristian Ríos, miren cómo trae a los chairos, el cacas y la gemela malvada de Alex Lora, la Sheinbaum. ¿Qué pasó? ¿Vieron ese meme? No, no. ¿Lo viste? No, perdón, perdón. ¿Lo diste o no? No, 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 no. ¿Qué obra maestra? Oye, no, mi Alex Lora, si es mi ídolo. ¿Cómo? No, 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 no. Alejandra Pérez. Pobre Alex Peralta, salúdame, Carlos. Sí, Alex, está bien guapo. Alejandra Pérez Peralta, salúdame, Carlos, estoy en Ohio. Ahí, ahí, ahí. Una, una de tus fans. Bueno, bueno, bueno. Aquí está, mira, con lo de Sheinbaum, la respuesta es sencilla. A ella no le importa la ciudadanía, le importan los votos. Sí. Y sí, da, da, no, no, da esa impresión. Es obvio que trae ahora la consigna de recuperar la durísima, impresionante derrota en nueve de las 16 alcaldías. Y por eso está diciendo que todo el mundo está bien y que todo el mundo sean felices y que se vengan a los eventos masivos. Mira, a Titina no le puedes pedir más de lo que pueda, porque además no sabe. Es tan retrógrada, tan, tan retrógrada. Ya, pusieron ahí a Lora y... ¿Qué pasó, mi brother? Óyeme, no, man. Bueno, es tan retrógrada, tan retrógrada, que este... Ya, va, imagínense lo que significa ser Titina o regente. Va a las delegaciones de la oposición y no invita a los delegados o las delegadas. ¿Y supiste lo que hizo Lía o Sandra Cuevas de Cuauhtémoc? ¿Qué? Hubo reunión en... Fue Sandra. Hubo una reunión en Tlatelolco y no la invitaron. Y se enteró Sandra Cuevas, la alcalde. Llegó y dice, ¿dónde está mi lugar? A la mitad del evento. Ah. ¿Dónde está mi lugar? Bueno, no, es que usted no fue invitada a que la chingara. ¿Dónde está mi lugar? ¿O qué prefiere? ¿Que se vaya la gente y arme un escándalo? ¿O yo me siento en mi lugar? No, señora, venga. Y le pusieron la silla. O sea, un estadista aprende a vivir con oposición, aprende a negociar con la oposición. Yo le ruego a Dios que ojalá sea la candidata a la presidencia. ¿Por qué va a perder? La putiza que le van a poner. No sabes. Yo sería muy feliz. O sea, por favor, no critiquen a Claudita. Empezando por mí. Soledad Ortiz. Tienes que atenderla. No mames, Carlos. Siempre te mando saludar y he suscrito a varias de mis amistades y tú no correspondes a mi saludo. Soledad Ortiz. Primero Ricardo te manda dos besos. Soledad. Pues si quieres, digo, si él se pone en un plan tan pesado, pues aquí es... No. Estoy yo. No. Aquí estoy yo. Soledad. Soledad. Hola. Y gracias por recomendarnos a suscriptores. Te queremos y eres un amor. Mira. Gracias. Junto a esta diputada, Carlos Alarraqui es un diletante del lenguaje. Ahí voy. Es San Francisco de Asís. ¿A quién le dice? Carlos Alarraqui. A ver, pregúntame. Una diputada que le puso culera a otra, ¿no? No. Se la puso al Lilite y es creo. No. No, a Margarita. No. ¿A quién? Ahorita te digo. Una diputada del PES. Sí, sí. Bueno. Muy decente. Qué fina, ¿no? Qué fina persona. Qué elegante. Sí. 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 Y es Marisol, ¿no? No, se lo dijo a Margarita. Gásquez, sí. Se lo dijo a Olga Luz Esquinosa. Ah. Sí. Y ella, ¿de qué partido es? De Morena. De Morena. Qué elegante. Gente, gente fina y distinguida. Pues está gordita y medio fea, ¿no? ¿Qué es? Sí. Que era de las reinas chulas. Fíjense. Les voy a platicar. Fíjense lo que una fea tiene que hacer. Ah, dale. Nada más les voy a decir algo. Fíjense lo que una fea tiene que hacer para llamar la atención. Lo importante no es lo físico como esta señora, sino su calor humano. Por favor. Que no tiene madre. Bueno. Y sí, Mauricio, perdón. Este, qué finas, Carlos. Está igual de corriente. Tienes razón. Ya te lo dije 15 veces. Soy mal hablado, no grosero. Me gana la pasión. Sí. Y esto, pero nunca ofendo a nadie. Perdón si digo groserías o malas palabras, pero no sería yo. Bueno, además, sí, hay una diferencia muy grande entre la grosería y el ser mal hablado. Sí. Porque son dos cosas muy distintas. Sí. Bueno, a ver, no perdamos de vista algo en que creo que nos quedamos a la mitad. ¿Qué puede pasar con los eventos masivos? Ya nos lo dijo una experta, Lorian Jiménez Fagli, quien escribió ese libro muy valiente, un crimen irreparable sobre la gestión verdaderamente criminal de López-Gatell al frente de la estrategia contra la pandemia. ¿Podemos ver el video? Sí, Silvia. Léelo, ten el valor de leer, la de Silvia. No le muevan, no le muevan. Ja, 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 ja. No, arriba, no te hagas. Ja, 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 ja. No seas payaso, el de arriba, el de Silvia. Por eso, ja, ja, ja. No. Ricardo, cuando te veo, no puedo pensar en nada más. ¿Qué pasó, mi chivis? Chivis. Bueno, digo, no, también tienes un fan, ¿no? Hola, chivis. Silvia, 30 mil besos, gracias por todo. Ok, vamos a ver el video. ¿Pero qué? De la Sheinbaum. A ver, ¿qué dice? No va a haber pista en esta ocasión, pero va a haber una verbena navideña que creo que va a ser muy agradable para todos los niños y niñas. Por supuesto que la pista tenía que ver con mucho tiempo de anticipación, recursos, y no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia, entonces, pero de todas maneras va a haber una actividad muy agradable en el SOC. ¿Sabes por qué no va a haber pista? ¿Por qué no? Porque es del pasado. Claro, claro, es una idea anterior. Recursos, mis huevos. Sí, y que te tardas mucho en poner una pista. Por amor de Dios, eso lo armas en dos días. O sea, en una romería que juntas a toda la gente, no hay bronca, pero los niños que patinan y los jóvenes que patinan al aire libre. ¿Por qué sabían? ¿Don Carlos Monroy? Ah, hijos, no, no es Don Carlos. ¿Y Titino? No, no es Titino, es Titina. Es Titina. ¿Dónde dice? No, es López Obrador. A ver, espérame. Hay una chava que se llama Xenia. 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 Tú, Chomicheva. No mames, qué creativa. Carlos Salasraqui, eres del Asia desde 1951. Una pregunta pendeja. Exacto. ¿Qué es la Asia? Sí. Desde 51 tenía cuatro años, pero ¿qué significa eso? Pues no entiendo. Si alguien del público nos dice en qué es la Asia, nos vamos a agradecer. Nada más estábamos con las advertencias de Lorian de que estos eventos. Ahí está, ahí está lo que te digo. Ahí está. Eso pues me acordé de Don Carlos. ¿Qué? ¿Quién hizo esa foto? Es un meme. Es un meme. Júramelo. Ya tenemos tanta influencia. No lo hicieron ustedes, ¿verdad? No, es un meme que nos llegó espontáneamente. Mira qué buena influencia. A partir de la idea de Carlos Salasraqui, de Titina. Ahí está, mira. Ahí está. Bueno, esto, ya hay que dejar claro lo que la advertencia de nuestra experta, de, 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 ¿cómo se llama? De Lorian Jiménez Five, que nos está diciendo que todos estos eventos masivos pueden detonar una cuarta ola de carácter mucho más intenso. De por sí ya se está dando en varios países, sobre todo de Europa, Carlos. Pero aquí podría ser todavía, todavía más si seguimos con estos eventos que son populistas para dar el mensaje de que en la ciudad no pasa nada y que estamos perfectos y que se pueden seguir haciendo estos eventos masivos impunemente. ¿Qué populista es? A ver, hay otro video de Titina. A ver. México City has one of the highest vaccination rates in the world. ¿Cómo did you do that? Well, it's, we believe in education above everything. For example, the use of masks. We never put it as a mandatory thing. We just explained that it was very, very important for the city. And we are the city that probably, right now and during the pandemic, use more masks. And it's the same for vaccination. We have 95% of all the adults in Mexico City vaccinated already. So does that put you in a good position to come back? A ver, tú que hablas muy buen inglés. Traducción rápida, que la Ciudad de México es una de las ciudades con menos COVID. Mentira. Luego le dice la Sheinbaum, sí, por supuesto, porque nos hemos preocupado mucho en hacer eso. Otra mentira. Tres, que el 95% de los ciudadanos adultos ya están vacunados en la Ciudad de México. Otra mentira, porque el total de los vacunados en la República Mexicana es el 43% con dos vacunas. Y faltan 58% para que tengan las dos vacunas. Y la tercera ronda, que todo el mundo ya está aplicando a los adultos arriba de 65 años, no, bueno, para diciembre del 2044. Y también se echó otra mentira, porque en este lugar de la Ciudad de México es a donde menos se usa la máscara, cuando ella dice que, por supuesto, ha tenido cuidado en la máscara. O sea, mintió en todo y lo único que habla es inglés, porque como es rater, igual que tu hija, que estudió en nuestros estudiantes. Ella estudió allá en California. Sí. Este, pero bueno, ¿qué hacemos? Decimos gracias. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias por su atención, su compañía. Lo que más apreciamos es su calidez. Sí. Su confianza. Sí. Para todos nosotros y para este proyecto. Este, ¿llegamos así al final? Sí, muchas gracias por sus donaciones. Gracias por inscribirse. Saludos a los que están en Europa y Estados Unidos y a toda la República, que son unos, unos amores. Maricarmen Bigler, besos y abrazos a ustedes dos. Eso es importante, hay que leer ese mensaje. Los admiro mucho. Saludos desde Berna, Suiza. No, pero antes, antes había una oficina que, por favor, cuídense, 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 cuídense mucho. Más abajo, más abajo. Yo creo que para terminar el programa, mira, nos quedamos con Maricarmen, ya te pasaste, ya te pasaste, ya te pasaste. Maricarmen, que dice, ahí está, qué imprudente hacer ver venas y niños sin vacunas, profesores sin segunda dosis, hospitales y medicinas. Ciudad de México, abran los ojos, no se dejen llevar por tonterías y no expongan su vida y su salud. Tienes razón, Maricarmen. Nos quedamos con ese exhorto de Maricarmen. Nos vemos el próximo jueves. Feliz fin de semana. Gracias, hasta siempre. Gracias.